Nunca creí que esa ingrata me fue la tan traicionera Que la traición que me hiciste no se queda como queda Recuerda que me juraste Una traición verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo recuerdas? Mira que si es hombrecito arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Y es que conmigo me aprenda No quiero amar esa fuerza cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero nunca se te olvide que fuiste mi preferida Y que yo soy de los otros De esos que nunca se olvidan Y esta es otra rolita que nos solicitaron por acá Y nos prendemos de enero Así que complaciendo la gente Me gusta cantando la gente Me gusta cantar de aliento Para que vuelves mi cantar Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine porque vine A la feña de las flores No hice lo que se me pide Ni cuacos que se me adoré Y mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña Para venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Así que ya estas son las últimas canciones Y con las cuales nos decidimos de todos ustedes Muchísimas gracias a los cantadores Por habernos hecho la guardia de invitación Dando al grupo la diferencia Como al gran avirazo Ese gran talento de René Contenero Aunque otro quiera cortarla Yo la debí ser primero Y juro que roba Y aunque tengo el cartinero Y mi caballo retinto Y mi caballo retinto Otra vez en la montaña pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa duraña que es la flor de mis amores Aquí hay una rosa duraña que solicitaron Así que pa' complacer a toda la gente Y hoy sí, nos despedimos muchísimas gracias a todos los que se hicieron presentes a esta fiesta Y un gustazo haber compartido con toda esta gente linda Y nos vemos en una próxima Equivocada, mi bella dama se encuentra usted Equivocada, sinceramente, mire por qué De la cara, muy disgustada, me sorprendí Que yo de pronto, que yo con ella, me sonreí No hace falta que briga conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Hace menos si me estoy quemando No hace falta que briga conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Y la cerveza si me estoy quemando Que era un amigo que estaba afuera Que salió Sin pensarlo, con mi mano, le contesté Avergonzada, equivocada, mejor se fue Yo muy tranquilo, le di la vuelta, me corté No hace falta que venga conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Y la cerveza si me estoy quemando No hace falta que venga conmigo No hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre del frío Y la cerveza si me estoy quemando Con esta sí nos despedimos de todos ustedes Muchísimas gracias a todas las personas Y recuerden que como estuvo ausente Y hoy volvió nuevamente Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Cuando se me figuraba Que no te volveré a ver Para andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Para andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Si porque vengo de lejos Perdió un amor que tenía Me llegaste la luz del día Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía 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 nos vamos, nos vamos, porque ya rato estamos que nos vamos y no nos vamos porque no nos queríamos ir, porque estaba bueno el evento por acá, pero ya ha finalizado y hoy sí le agradecemos ahí a los amigos ahí bueno, ahí estamos entonces, saludito por la página de producción de Burrión muy bien muchas gracias, ahí estamos transmitiendo y gracias por haber aceptado la la invitación que les hicimos para que perdón, perdón la invitación que nos hicieron para haber amenizado esta fiesta muy alegre mucha concurrencia, muchas gracias por haber asistido eso me demuestra que René no estaba enterrado, sino que está presente delante de todos sus seguidores lo que hicimos anteriormente pues es un buen legado, donde dejamos el difunto Armando, mi gran alero número uno pues ya no está, pero yo siempre lo sigo recordando ha sido un bastión importante para estar aquí con nosotros donde quiera que se encuentre un saludo importante para él lo mejor para él con permiso